Es una caricia que recibimos como familia y que agradecemos, pero que, como decíamos antes, tiene que ver con las dos caras de la donación, con esto de dar y de recibir. O sea, la donación te hace dar, te hace sentir ausencia, te hace sentir vacío, a pesar del tiempo, pero bueno, también te da esto de recibir mucho, de recibir este afecto que agradecemos y que nos parece raro, porque habitualmente para esta fecha siempre estamos organizando cosas y ahora nos están diciendo cosas. Recalcar esto, que Antonella en casi 7 años vivió de una manera, de una intensidad, que no sé si todo lo que estamos acá lo podemos llegar a hacer, y bueno, tomar ese ejemplo de vida de ser, de decir te quiero, de buscar los espacios, de dar los abrazos, de dar los afectos, como ella lo pudo hacer. En realidad surgió como una necesidad de mostrar la vida de Antonella y la riqueza que ella encerraba, y desde ese lugar se hizo, no por ponernos de ejemplo, sino para que aquel que nos escuchara pudiera vivir lo que nosotros vivimos, o sea, sin tener que pasarlo, pudiera entender de qué se trata sin que le tenga que pasar. Hace 18 años atrás poníamos una placa en el cementerio por su muerte, y hoy ponemos una placa en un hospital por la vida. Entonces desde ese lugar solo nos queda agradecerle a Rosario este gesto y bueno, el compromiso nuestro de seguir trabajando. Y la unidad no tenía un nombre, o sea que en realidad, conmemorando la fecha de Antonella, por una ordenanza del Consejo Municipal, nosotros cumplimos en llevar esa ordenanza adelante, de ponerle a la unidad de procuración el nombre de Antonella Tribizona, que nos llena de satisfacción y orgullo. Antonella, como se dijo hoy, los papás decidieron donar los órganos sin que nadie fuera a hablar con ellos, fue una actitud voluntaria. En realidad quisiéramos que toda la población piense igual, porque solamente aquella persona que está esperando un órgano, un corazón, un hígado, un riñón, sabe realmente la importancia que tiene recibir un órgano nuevo. Y cuando uno pierde un familiar, que es un acto realmente muy doloroso, podríamos generar vida con esos órganos de muchísimas otras personas.